Yo soy Mariela y trabajo para el sector público. Cuando yo estaba más joven, contraí muchas deudas. Entre ellas, estudio, bueno, como todos quería tener mi primer vehículo y unas deudas de mi mamá. Me acerqué a ellos porque sí me sentí un poco agobiada, no le voy a mentir. Luego adquirí mi Credit Go y definitivamente me cambió la vida. Ya estoy más solvente. Yo le diría a mis compañeros del sector público que si están en una situación parecida a la que yo tuve en algún momento, que pueden abocarse al banco, pues es lo mejor que me pudo haber pasado a mí, consolidé mis deudas y ahora vivo más tranquila. Credit Go es para mí.